Ay, qué alegre yo me siento cuando me encuentro en San Miguel Ay, qué alegre yo me siento cuando me encuentro en San Miguel Por sus hermosas mujeres y panoramas no hay como él Por sus hermosas mujeres y panoramas no hay como él Llegando al pueblo de Yapa, mi cañacito voy a pedir Llegando al pueblo de Yapa, mi cañacito voy a pedir Conquistaré a una llavina de ojitos verdes para dormir Conquistaré a una llavina de ojitos verdes para dormir Con todo cariño para todas las chicas lindas Buscaré a una viuda que tenga plata, me casaré Buscaré a una viuda que tenga plata, me casaré Ando buscando mi suerte, no sé dónde lo hallaré Antes que llegue la muerte, tal vez yo lo encontraré Ando buscando mi suerte, no sé dónde lo hallaré Al día que llegue la muerte, tal vez yo lo encontraré ¡Eso, eso, eso! ¡Que viva mi tierra! ¡Y que viva el año mejor! ¡Y nos vamos allá para el año de agosto! ¡Salud, Silvia Hernández! ¡Eso! ¡Gracias por ver el año de agosto!